Doris Vargas, la persona responsable, Doris Álvarez. Doris Álvarez, antes de comenzar este tema, es nuestra manager, con el permiso de ustedes para que les diga la gira que tenemos rápidamente en este hermoso país. Doris Álvarez, por favor. La agarra de sorpresa. Muy buenas noches, gracias por todo el amor y el cariño que le tienen a esta agrupación. Son 16 años siendo manager de esta agrupación, caminando por toda Latinoamérica. Y bueno, pues la gira inició en Guatemala el 25 de enero. Nos fuimos a El Salvador, luego entramos a Honduras. Termina nuestra gira el domingo y luego vamos para Nicaragua, Costa Rica y regresamos a terminar nuestra gira en San Bartolo, es en San Nicolás. San Nicolás, Santa Bárbara, vamos a estar el 22. No me quieren dejar ir a esta niña, a esta mujer tan hermosa. No me quieren dejar ir a este lindo país. Yo creo que vamos a votar Costa Rica el 14 y 15 y vamos a estar acá en Honduras. Creo que ya nos estamos poniendo de acuerdo con los empresarios para hacer otra gira el 14, 15 y 16 de febrero. Así que sigan la página de los terrícolas de Naylet Beatriz para que ahí puedan ver los lugares donde vamos a estar. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por todo. Manager de terrícolas de Capaz de la Sierra, ¿Cuál fue el último grupo musical que trajiste aparte de Capaz de la Sierra? El Trono de México. Sí, el Trono de México en San Pedro Sula y con Capaz de la Sierra estuvimos año pasado haciendo una gira también igual que la de los terrícolas. Y vienen muchas sorpresas para mayo porque regresa una gira con los terrícolas, los ángeles negros también. Así que esperen, mega evento. Dos cosas, la carta. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Propositor venezolano Madi Delgado. Y esto dice así. Vamos. Dos cosas. Y esto dice. El público manda, el público manda. Igual, igual que tú decís, deberé que no pasear. Y yo no vuelvo a hablar, debe que no morir. Porque la realidad fue que también. Esa es la palabra. Y yo no vuelvo a hablar, debe que no se acerquear. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. bendiciones, Dios los bendiga, los queremos, hasta una próxima oportunidad, hasta mayo, que posiblemente regresamos, Dios los bendiga, Honduras, que viva, mis hermanos de Honduras, bendiciones, Dios queremos que viva la de la gente triste con amor, chao, chao. ¡Gracias! 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 Ok, muchas gracias, gracias Honduras, gracias por compartir, de esta tremenda noche, de esta participación inolvidable, de la música, de recordar el vivir, y vivir a recordar aquellos momentos inolvidables, aquellos momentos de ayer. Los Terrícolas, quienes lloraron, están a la venta de los CD40, éxito, inolvidables. Ok, les invito a nombre del vacinón, mañana a la una de la tarde, por Mayan TV, el programa que va, gracias a Dios, todos hijos somos los mejores y los primeros, el público va a dar poco a poco mañana. Tenemos zona caliente y a los Reyes de la Punta, los Roland de la Seyven en vivo, en el vacinón de Mayan TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Honduras y les esperamos mañana a disfrutar con el show de la zona caliente desde Choluteca, Honduras. Y mañana a la una de la tarde, por Mayan TV en el vacinón, zona caliente mano a mano con los Roland de la Seyven en vivo. Muchas gracias, gracias Dios, gracias Honduras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video